¿Por qué llevo mi cabello de esta manera en estos momentos? Si no me conocen, pues normalmente debería decirles que mi cabello constantemente está en un cambio constante. O sea, siempre estoy cambiándolo, siempre estoy o trenzada o con el afro o con crochet, que ahora se utiliza mucho. Y en estos momentos, digamos que, bueno, esto lo estamos grabando en enero, iniciando enero. Iba a ser diciembre y yo dije, bueno, quiero estar como una diosa. Y dije, este es el peinado que quiero llevar. Yo soy una diosa, quiero llevarlo así, quiero llevar cosas doradas y también tener el cabello en tonos dorados. Y dije, voy a hacerme ese peinado. Entonces, por eso llevo mi cabello en estos momentos así. Y, bueno, me gusta mucho.